El tema promocional del disco compadre La ruina de un acto rico Ayer pasé por el sitio en donde quedaba el acto De domingo al buen llanero Me dio una breve nostalgia Mirando todo en ruina Las lágrimas me salieron Solo se venía abajo El canique y la quisiera Con el tiempo se cayeron Solo quedaba el corral Aquel duro botalón Y una parte del rango entero Una sola paraulata Vemos la paso tristeza En los topos de tu perón Y el cacho de tomar agua En polvo hay carcomido Lo miraron en el ruedo Y los amanes del patio Con el tiempo se murieron Las dos tomas de ordeñal Y un pedazo de cabeza Al que cae el tinajero Lo vi puesto en un rincón Cerca de la cansechana Que las bolillas comieron Y el cabo de un mandador Que ya los años pudieron El ganado que abri en el ato Una parte se le alzó Mientras la otra vendieron El ganado que abri en el ato Olvidando para siempre Los costumbres de villano Por hangar de parrandejeros Cerca del camino real Solo quedaron los restos De aquel caballo soguero Un sombrerito togollo Y en asalma la gata ciega El muchacho bercerrenguero Junto a parocas y secuarillas De la cañada Donde estaba el gallinero Y a sombra de un mero escuro Y me salió un perro blanquito En aquel garrapacero Alegre como diciendo Al fin llegó un compañero Me da tristeza y dolor Me da tristeza y dolor Al recordar a dormir Y los tiempos que se fueron El ato, flor amarillo Y sus padres se lo entregaron Con ganado tierra y dinero Y hoy en día no queda nada Porque los viejos murieron Y soldiers se lo entregaron Y a encontrar la gata